Sigue creyendo, Dios lo hará. Sigue confiando, Dios contigo está. Aunque pase el tiempo y no llegue lo que esperabas, sigue creyendo, Dios lo hará. Sigue creyendo, Dios firme está. Sus promesas son fieles, Él no puede fallar. Aunque oscuro esté, su luz brillará. Sigue creyendo, Dios lo hará. Dios lo hará, y mis ojos lo verán. Dios lo hará, no desmayes, Él vencerá. Dios lo hará, por ti Él peleará. Sigue creyendo, porque Dios lo hará. Sigue creyendo, Dios firme está. Sus promesas son fieles, Él no puede fallar. Aunque oscuro esté, su luz brillará. Sigue creyendo, Dios lo hará. Dios lo hará, y mis ojos lo verán. Dios lo hará, no desmayes, Él vencerá. Dios lo hará, Dios lo hará. Dios lo hará, por ti Él peleará. Sigue creyendo, porque Dios lo hará. Cantamos. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya Dios lo hará y mis ojos lo verán Dios lo hará, no me falles, Él vencerá Dios lo hará, por ti Él peleará Sigue creyendo porque Dios lo hará Cuando Dios pensó en llamarte a ti También puso todo lo necesario para que tú explotes en ese potencial Y tengas todo lo necesario para liderar en tu generación Usted puede, usted fue llamado para eso Y todo lo tiene usted guardado en su corazón Solo tiene que creer